Por su cara bonita, por su cara dura, o simplemente por su máscara. Zorro, estás mejor que nunca. Hay actores que siempre nos alegran el día. Y si es por partida doble es... Me gusta esta canción. Aún mejor. Como hay Dios que sí. Este sábado en Cine por Dos. Dos películas de Jeff Goldblum. Esa parte me gusta. En AXN.